Nuevamente, la situación que ha provocado desesperación y preocupación entre padres, estudiantes y comunitarios de la zona rural, de Colón, Génimo, La Guama y demás. No bien salimos nosotros de dar seguimiento a lo que ocurrió el pasado viernes, donde 12 estudiantes resultaron intoxicados por aplicación de pesticidas en la comunidad de Colón. Pues hoy, antes del mediodía, nos informaban ya que al menos 10 estudiantes más, y esta vez de la comunidad de Génimo, resultaron intoxicados por sustancias químicas. En el Liceo Juan Emilio de la comunidad de Génimo, Liceo Juan Bosch de esa zona. Queremos significar que todavía las autoridades no han logrado buscar una salida al tema de las intoxicaciones. Y no bien se ha investigado de lo que ocurrió el pasado viernes, donde aún 12 estudiantes permanecen en estado de gravedad en un centro de salud de San Francisco de Macorís. Ya hoy tenemos otros casos de intoxicación y los grandes ausentes son los parceleros, propietarios, propietarios, y que han aplicado los pesticidas en esas zonas rurales. Escúcheme bien, los grandes ausentes, los imaginarios, los que no dan la cara, los que nadie quiere identificar, los que nadie quiere identificar porque nadie quiere hablar de quiénes son los propietarios de esas fincas. Que incluso están siendo tapadas por residentes en esas zonas rurales, que se niegan a hablar del tema. ¿Y qué van a esperar que muera uno de esos estudiantes intoxicados para entonces darse golpes en el pecho y querer salir como héroes a hablar lo que no es? ¿Qué se esconde? ¿Por qué no se ofrecen los nombres de los propietarios de esas fincas en Colón, en Génimo? ¿Por qué nadie quiere hablar de esto? Hay un miedo terrible al hablar de este tema y cuando tocan y hacen referencia a propietarios de fincas, todo el mundo borra. Nadie dice nada. Vamos a escuchar, vamos a escuchar, vamos a ver lo que ocurrió hoy en el Hospital San Vicente de Paul, porque algunos fueron trasladados ahí, otros lo dejaron en la unidad de atención primaria en la comunidad de Génimo. Deben buscarle la solución a eso, porque no es justo que esos estudiantes estén pasando por esta situación, ya que se había firmado un acuerdo hace varias semanas, donde ellos se comprometieron a no tirar más productos. Y en caso de hacerlo, deberían notificar y hacerlo de la 13 en adelante, después de que los niños se hayan retirado. Entonces tenemos una situación con estos estudiantes, alrededor de 8, de 8 por ahí más o menos. Como dijo Wellington, nosotros ya llevaron algunos hacia el hospital y queremos que les busquen una solución a esto, porque esto no puede seguir pasando. Vamos a esperar que un estudiante se nos muera para buscarle la solución a esto. Creo que no es lo debido de que esperar que un estudiante muera para poder sustanar estas partes. No vale hacerle llamado a esos dueños de parcela. Yo estoy decidida que si no hay hombres ni mujeres, yo soy una mujer de valor. Y si me le pasa algo a una de esas de mis hijas, yo no la parí, pero están desde el primer día que nacieron en mi mano. Yo voy a coger justicia yo con estas manos, que aparezca un paiselero y me dé la frente a mí. ¿Han lanzado sustancias químicas? Claro que sí. La pusieron virtual la clase por el problema. Volvieron presencial y están en lo mismo. Eso es una burla. ¿De quién son las fincas que están por ahí? Yo no sé, ellos no dan los nombres. Ha ido medio ambiente, ha ido educación, ha ido salud pública y ellos hacen caso omiso. No quieren. ¿Cuál es la condición de salud de su ciudad? Me llamaron, me dicen que la más pequeña está grave. Quiero que me dejen pasar, por favor. ¿Por qué no se queda aquí? Nosotros conversamos con la abuela de dos estudiantes que están ingresadas en un centro de salud privado de San Francisco de Macorís, desesperada, no tienen recursos para pagar esa clínica que va a más de 50 mil pesos. No tienen seguro médico, pero tampoco tienen la ayuda de manos solidarias o por lo menos de esos parceleros. Porque, repito, los grandes ausentes son los parceleros aquí. No van a reunión, no firman acuerdos, no aparecen, no son sometidos a la justicia, no establecen sanciones, no son identificados, no ofrecen sus nombres, no dan detalles, nadie los menciona. La prensa busca información, pero no podemos ir más allá de lo que otros no están dispuestos a enfrentar. ¿Por qué no salen los comunitarios de Colón y de La Boca y de Génimo y demás y denuncian con nombre y apellido los propietarios de esas fincas para que sean sometidos a la justicia? Los familiares de dos de los estudiantes intoxicados, porque los demás presentaron formal denuncia ante la Fiscalía de Niños, Niñas y Adolescentes. Hoy se reunieron con Maribel Paulino, estuvimos ahí grabando para traer las incidencias a todos ustedes, conversamos con los familiares totalmente desbastados y justamente cuando le estábamos grabando lo llamaron para informarle al padre que otra de sus hijas estaba siendo ingresada a un centro de salud. No tienen dinero con qué pagar la clínica, no tienen nada. Y esta señora trabaja en ese centro educativo, es conserje en ese centro educativo y teme ser cancelada y ser perseguida porque está denunciando la situación. Y así hay muchos que no se atreven a denunciar porque van a ser perseguidos. Es el gran temor. Si sabremos nosotros de persecución. Vamos a ver esta información. Yo vine aquí a levantar una denuncia porque me han dejado sola. Nadie sale. Salí en medio de comunicación pidiendo ayuda, pidiendo a todos. Yo cité a Medio Ambiente, Salud Pública, Educación. Le hice un llamado al señor presidente de la República, Duliza Binader. He llamado, he convocado a Colón, Ginimillo, La Boca, el Caimito, Bandera, Cenovica y nuestro municipio. Y nadie me ha dicho nada. La doctora me dio un diagnóstico ayer que me tiene conmovida. Me dijo que ya mis niñas tienen cuadros dañados y que van a ser epilépticas para toda la vida y que van a tener que mantenerse con un medicamento. Mis niñas eran sanas. Mis niñas eran buenas. Estaban bien. Y desde que aconteció esto, ya mi familia se ha destrozado. Mi casa no se come, no se duerme, no tenemos tranquilidad. Ahora no están llamando. La otra cayó, Cristal, también está en el centro médico. El hijo mío está nervioso, hasta quería salir corriendo. Porque a ella también se le bajaron las plaquetas. No sé qué está pasando. Lo único que le digo es que está pasando algo raro. Hay algo raro. Pero sí le digo, quien que haga algo raro, van a conocer a Dios. Soy pastorada por misericordia. Y por algo Dios me llamó. Y también soy consejo en esa escuela, Angélica García Moya de Colón. ¿Cómo es la situación, señora, en este centro? Caótica, terrible. Todas las niñas han pasado por cuidados intensivos. Conmucionando. Están dañadas ya. Ya dicen que van a ser epilépticas para toda su vida. Van a tener que usar medicamentos. ¿Qué clase de insecto será este, Dios? Por este tendrá que tener el diablo. ¿Por qué esto no tiene? El Ministerio de Educación le ha llamado a usted, señora. La directora me mandó una nota de voz. Yo no la he visto porque he estado muy nerviosa. Después que la doctora me dijo que ya la niña está dañada. Le pido a las autoridades de San Francisco Mascorí, ayúdame con mi niña, eran sanas. Yo me arrepiento de haberle llamado ese día, el viernes, para llevarla a la escuela. Yo también estoy intoxicada, me da dolor en el pecho, dolor en los pulmones, floje de mareo. Estoy aquí, por gracia de Dios. Yo quiero que me ayuden, por favor, mi familia. ¿Ustedes tienen cuentas con seguro médico? Yo tengo cuentas, sí, del trabajo y tengo una cuenta pastoral. Soy pastora por misericordia. Le pido a ustedes en el nombre de Jesús, no me dejen sola. ¿Cuál es su nombre? Ayúdeme. Lamentable que esto esté ocurriendo. Entendemos la desesperación de esta familia y de otras familias que están pasando por esta difícil situación. Tenemos una llamada. Buenas tardes. Buenas tardes, Giovanni. ¿Cómo estás tú? Bien, gracias a Dios. Adelante. Licenciado, voy a ser esperado. Adelante. Y es que el que tiene un par de pesos es tan grave, es tan malo de caer preso. Medio Ambiente que renuncia a María Brito. Ese flaco de servicio que le está haciendo el presidente María Brito. Y su compañero. Eso indigna a la población en ese caso, Dios mío. Renuncia a María Brito de ahí, por favor. Bueno, ahí está la expresión. Y yo me he escuchado. Y yo me he escuchado de las personas en la calle, es que no, o tú, a la gente en la calle. Y tú, ahora, tuve yo. Y yo me he escuchado la pregunta, y se ha ido a las personas en la calle. Y yo me he escuchado la pregunta, y yo creo que la canción es tan malo de caer, y me he escuchado la pregunta. Y yo me he escuchado la pregunta, y yo, ¿qué haces, cómo, qué haces? ¿Dónde está? Porque no he recibido una sola llamada de medio ambiente en mi teléfono. ¿El Ministerio de Agricultura dónde está? Con simples reuniones no se va a solucionar porque ya violentaron un acuerdo. Un acuerdo que se hizo sin parceleros porque los parceleros no aparecen. No dan la cara ni siquiera para solidarizarse con esas familias afectadas. 22 estudiantes intoxicados en menos de cinco días en San Francisco de Macorís. Algunos en cuidados intensivos. Y muchos todavía, muchos, lo voy a decir públicamente, cachazadura. ¿Se atreven a decir que son acusaciones personales y que son denuncias personales que buscan otro fin? Pero por Dios, con la salud no se juega, no se inventa. Y estos pesticidas, que no sabemos todavía qué clase de pesticidas son, están dañando la salud de esos estudiantes. Por ejemplo, el diagnóstico que recibió esa abuela que ustedes ven en pantalla, es que lamentablemente sus dos nietas tienen afectación seria en el cerebro y que deberán estar medicadas por el resto de su vida. Epilépticas. Y que al día de hoy todavía están usando pampers. Que todavía no logran coordinar ideas. Y eso fue el viernes. ¿Y quién le va a pagar la clínica a esos familiares pobres? Pobres. En una unidad de cuidados intensivos en un centro privado. ¿Quién le va a pagar ese dinero? Los parceleros. Los parceleros anónimos. Que nadie se atreve a denunciar porque tienen dinero. Porque tiene miedo la comunidad de denunciarlo. Porque se pueden generar persecuciones. Porque hay gente en esa comunidad que tiene miedo de hablar. Y vamos más allá y vamos a ser serios. Faltan muchas cosas en estos casos. Entonces vamos a dejar que el que tiene dinero abuse del que no tiene. De esa es la equidad que nos están hablando. De la igualdad que nos están hablando en los medios de comunicación. Cuando las autoridades de salud pública, de educación, de agricultura, no pueden unirse la fiscalía de San Francisco. No, eso no existe. Para hacer un sometimiento responsable. Pero existe la acción pública. O ya desapareció la acción pública en nuestro país. Hagan los levantamientos correspondientes. Si lo que faltaba era la querella de la madre o la denuncia de los familiares, hay una. ¿Motoricen la investigación y hagan los sometimientos? ¿O tiene que hacerlo la población o los medios de comunicación? ¿Son ustedes los encargados de esto? Y ya la gente está cansada de reunión y reunión y de acuerdo y de acuerdo. Y no hay sometimientos. ¿Cuál es el miedo de enfrentar a esos parceleros, a esos propietarios de fincas, que usan pesticidas a toda hora y que ahora no lo hacen en helicóptero? Y ustedes lo saben.